... En la estación de Linares Baeza, las primeras autoridades de Jaén y los informadores periodísticos asisten a la inauguración de la electrificación de la línea CR a Córdoba cuyo trayecto entre esta ciudad y Baeza tiene una longitud de 126 kilómetros con un desnivel de más de 14 por mil, lo que justifica la importancia de esta obra En Jabalquinto se inaugura una de las subestaciones transformadoras para el suministro de energía Están todas interconectadas y alimentadas por línea trifásica Significa esta mejora un ahorro de locomotoras ya que una sola transportará el convoy desde Baeza a Córdoba con una mayor regularidad en el horario y una marcha uniforme En Villa del Río, primera estación de la provincia de Córdoba subieron al tren las autoridades que se sumaron a las de Jaén Desde las ventanillas se advierten los efectos que causaron las últimas inundaciones y el desbordamiento de los ríos en pueblos como Montoro y Pedro Abad Casas de labor y ganados quedaron en forzoso aislamiento hasta que se restablecieron las comunicaciones Tras haber pasado por el puente de Alcolea, el convoy llega a Córdoba Antes de que termine el presente año estará totalmente electrificado el trayecto desde esta ciudad hasta Alcazar de San Juan, cerca de 300 kilómetros Córdoba, rondada tumultuosamente por las aguas del Guadalquivir en su última crecida se beneficiará mucho con esta importante mejora ferroviaria El Parador Nacional de la Arruzafa se ha construido por la Dirección General de Turismo en la finca del mismo nombre que fue residencia de recreo de los últimos califas de Córdoba Su Excelencia el Jefe del Estado llega para presidir la inauguración oficial En compañía de su esposa y de los ministros y autoridades que asisten al acto recorre diversas dependencias de esta nueva realización que en gusto y comodidad se halla a la altura de los mejores establecimientos extranjeros La terraza se abre sobre un amplio huerto de naranjos que se asoma a la campiña y a la ciudad El edificio consta de cuatro plantas con 56 habitaciones dobles y se halla dotado de moderna instalación de aire acondicionado Está artísticamente dispuesto y posee también un privilegiado emplazamiento en plena sierra cordobesa El Jefe del Estado al terminar su visita es despedido por los ministros y autoridades El Ayuntamiento de Córdoba ha instalado un nuevo carrillón Se trata de un preciso aparato de relojería colocado en la plaza del Gran Capitán Antes de dar las horas, deja oír unos compases de música popular andaluza a la guitarra El alcalde y otras autoridades locales visitan las instalaciones momentos antes de que suene por primera vez asociando sus armónicos a los más bellos y característicos rincones de la ciudad de los califas El alcalde y otras autoridades locales visitan las instalacionesriminales En su viaje por la provincia de Córdoba para pulsar el desarrollo económico de la provincia Franco Gira visita la zona de repoblación forestal en los términos de Posadas y Villaviciosa se informa del alcance de la repoblación que comprende entre estas y otras zonas 80 millones de árboles con resultado práctico extraordinario que aquí puede comprobarse En total han sido repobladas 4.960 hectáreas en toda la provincia La cantidad invertida rebasa los 175 millones de pesetas aplicados en su mayoría a jornales La Universidad Laboral Onésimo Redondo es otra de las realizaciones visitadas por el Generalísimo y su presencia en ella despierta el mayor entusiasmo Cuenta actualmente con 1.370 alumnos en total de los cuales 1.225 son internos 125 medio pensionistas y 20 externos Los alumnos reciben enseñanzas de 99 profesores Concentrados en el patio de la Universidad muestran su disciplina y rendido tributo al Generalísimo Franco elogió las instalaciones de este centro docente cuya labor tanto contribuye al desenvolvimiento de la enseñanza técnica y como en todas partes recibió el más caluroso y entusiasta homenaje Llega a Córdoba su excelencia el jefe del Estado La multitud cubre la carretera, la avenida y el paseo de la victoria y los caballistas de traje campero acompañan y vitorean a Franco siguiendo al coche descubierto en que hace su entrada a la ciudad en unión del alcalde Otro aspecto de esta acogida nos la ofrece la plaza de José Antonio donde se efectuó el recibimiento oficial Rodean la tribuna instalada en la plaza gentes llegadas de todos los lugares de la provincia hasta de los últimos pueblos para unir el homenaje del campo cordobés al de la ciudad Después de unas palabras de gratitud de la primera autoridad municipal Franco habla de la obra social emprendida por el movimiento hace 25 años y que progresivamente va extendiéndose por toda la geografía española Franco se pone en contacto con la población obrera que le acoge entusiasmada al visitar en Córdoba las factorías electromecánicas Aquí se refina casi todo el cobre bruto producido por la minería nacional y el que se importa del extranjero para los mismos fines Estas factorías cuentan con un historial de ininterrumpida actividad en la producción de transformadores y otro material eléctrico Visita también su excelencia las instalaciones de la industria concesionaria de aprovechamiento del algodón donde también se habían concentrado campesinos y obreros para rendirle tributo de adhesión y cariño El nuevo sanatorio antituberculoso erigido en Morales y visitado por Franco se halla en plena sierra Inició su funcionamiento en el mes de diciembre del pasado año y los enfermos se hallan magníficamente atendidos En el polígono de viviendas de la zona sur de Córdoba y tras haber contemplado la exposición urbanística que da una clara idea de las nuevas construcciones el gobernador reitera la adhesión del pueblo cordobés El generalísimo hace entrega de los títulos correspondientes a los beneficiarios de las viviendas construidas por la obra sindical del hogar El palacio de la diputación cordobesa se convierte en el escenario del acto solemne donde se va a imponer a Franco la primera medalla de la provincia que representa la gratitud de los pueblos al jefe del estado por su protección y nueva orientación dada a las diputaciones en 1952 Las obras ejecutadas y los proyectos en vías de realización mostrados al generalísimo que agradece emocionado las pruebas de gratitud recibidas de los cordobeses fueron la muestra de una labor constante y eficaz en pro del enlantecimiento y progreso de los pueblos de la provincia Andalucía ha vivido días de desolación y ruina a causa de las inundaciones que anegan cultivos rompen acequias y se llevan las presas como esta de Mengíbar El viejo reino de Jaén es el pórtico de entrada y el primer acercamiento físico de Franco al dolor de la región andaluza Una extensa zona ribereña de más de 60 kilómetros muestra los efectos de la destrucción ocasionada por las aguas turbulentas En Villanueva de la Reina es informado el generalísimo de la magnitud de la catástrofe traducida en cifras 1.129 millones de pesetas de pérdidas para la agricultura jienense Las feraces vegas de los nuevos regadíos del Plan Jaén están convertidas en inmensos fangales Pero en las gentes alienta un júbilo esperanzado ante la presencia del caudillo que siempre ha cumplido sus promesas y que sabe llevar aliento y consuelo a los damnificados Córdoba esperaba con impaciencia la llegada de Franco Su excelencia ha acudido a la cita con el pueblo cordobés que sabe convertir su desgracia en homenaje al salvador de los adversos trances de España En todos los lugares por donde pasa el fervoroso entusiasmo está patente como leal manifestación de gratitud Franco contempla en gráficos y estadísticas los daños causados por la riada del genil Ahora los ve al natural Un gran barrizal lo cubre todo Las bodegas cooperativas han perdido sus existencias Pero el vecindario de Puente Genil reacciona con entusiasmo alentado por la presencia de Franco en un momento de amarga prueba Y la muchacha da las gracias al generalísimo en nombre de la población de Puente Genil que recibe con agradecimiento y emoción los urgentes remedios y las promesas para el futuro porque sabe que Franco y su gobierno las han de cumplir en breve plazo Córdoba, ciudad de los califas y emporio de la cultura musulmana celebra con una fiesta poética el noveno centenario de uno de sus hijos ilustres el gran polígrafo hispano-árabe Aben Hassam cuya inmensa personalidad literaria glosan los oradores en el salón de mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos En este acto hablaron el embajador de Siria en España el director de la Escuela de Estudios Árabes de Granada el doctor Hussein Mones delegado de la RAU el decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Damasco y otras ilustres personalidades Digno marco de la conmemoración es el conjunto arquitectónico de la mezquita Después de la visita a este ejemplar único del arte árabe se procede a descubrir el monumento al poeta Aben Hassam nacido en Córdoba hace 900 años y cuya centrada espiritualidad ha hecho que algunos arabistas le consideren de origen cristiano La ofrenda de pétalos de rosa desde el arroyo del Moro irá llevada por las aguas del Guadalquivir hasta Huelva donde reposan los restos del poeta en féretros de espuma cadáveres de rosas según cantó Villa Espesa En la reunión celebrada en Córdoba por la Asamblea Nacional de la Prensa de España su presidente señor Gómez Aparicio propugna la instauración del Estatuto del Periodista Después de unas palabras del representante portugués el director general de prensa señor Jiménez Quílez define el periodismo como institución social Los asambleístas visitan las famosas ruinas de Medina Azahara ciudad musulmana erigida por Abderramán III Los restos arquitectónicos ofrecen elocuente muestra del esplendor del califato merced a una inteligente labor restauradora Con motivo de la fiesta campera con que los asambleístas fueron obsequiados estos asisten al apartado de una corrida de toros Y después en la placita de la dehesa en unión de los diestros profesionales prueban fortuna aunque poca con los becerrillos Con la llegada de la primavera Córdoba se viste de bellas galas florales orgullo de la antigua ciudad romana y árabe y modelo de ornamentación vegetal en todos los tiempos Los regidores locales estimulan ese gusto innato de la población y en el periodo de las fiestas organizan concursos de patios adornados concediéndose premios a los más hermosos y fragantes Cada cordobesa es permanentemente una artista que se renueva todos los días en la gracia y buen gusto con que dispone flores y macetas De aquí un ingenioso sistema de toma de agua para alcanzar las plantas de los pisos altos donde ponen su nota de color y perfume El agua es un regalo cuando el sol aprieta y ambos elementos combinados transforman las balconadas en caminos de verdor y cada espacio entre pared y pared exterior en lienzo vegetal donde cada planta luce como una obra de arte de la naturaleza Las mujeres de Córdoba son las artífices que con singular emulación alternan a diario las labores de la casa con esta otra de vestir los muros encalados de sus patios con la fiesta gozosa de las plantas florecidas La anciana, con la flor en el pelo a la hora de regar es como un símbolo de la eterna dedicación femenina a esta devoción hogareña y andaluza Un chato en el ambiente embalsamado preludia el principio de la fiesta que luego se anima con los ritmos de baile donde cada cual pone su nota de eterna primavera en la ciudad de los califas Sobre el puente romano de Córdoba que une la ciudad con el sector sur el paso de la cofradía del descendimiento inicia nuestro reportaje de la Semana Santa Estas son las imágenes de la cofradía más popular de Córdoba las del Santo Cristo de la Clemencia y Nuestra Señora de los Dolores Al llegar la noche el paso de Cristo con la cruz a cuestas evoca el amargo trance de la vía dolorosa La hermandad de Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su soledad es la cofradía de los toreros fueron hermanos mayores afamados diestros como Lagartijo y Manolete El Cristo de la Buena Muerte pasa lentamente por las calles cordobesas Nuestra Señora Reina de los Mártires muestra su sereno dolor entre las luces de cera Del convento de los Padres Trinitarios sale el Santísimo Cristo de la Gracia Con él cerramos estas imágenes evocadoras de la pasión de Nuestro Señor en la capital cordobesa Los 22 jugadores portugueses y españoles de la selección B salen juntos al campo cordobés de El Arcángel para contender en partido internacional de fútbol mientras los A se baten en Oporto se cruzan banderines entre los capitanes el lusitano José María y el español gallego arbitra el holandés Van Leuyden pronto se impone la clase excepcional de los jóvenes valores españoles el extremo izquierda José María avanza por su línea y después de driblar y resistir el acoso de sus adversarios se interna y cede a Grosso Este lanza el primer impresionante chutazo de la tarde mientras el guardameta español Fernández se pasea tranquilamente Los portugueses tratan de organizar el ataque de su equipo presionan por la izquierda y juegan en las proximidades del área española pero no llegan hasta el guardameta España vuelve a mandar sobre el terreno estuvo a punto de lograr una buena goleada si la suerte le hubiera acompañado en los remaces Un shoot de Grosso desviado con la mano por la defensa pasa por encima del larguero falta el penalti es transformado por José María primer gol de España En el segundo tiempo se registra una reacción lusitana los B portugueses presionan y Fernández se luce pero el brillante juego de los españoles continúa en todo su esplendor aunque el marcador no se mueva El extremo derecho a Ufarte que cuajó un partido completo brilla por su regate corto su rápida arrancada y sus centros bien elaborados A los 35 minutos Rodríguez hace otro clarísimo penalti y el mismo José María logra así el segundo tanto Cuando faltan dos minutos para el final Arieta marca el tercero que viene a redondear el triunfo español por 3-0 y el número increíble corporal